...de aquí, ¿vale? Este sería el centro. No os dividáis todo bien. Consiste, sale uno de este grupo, que por ejemplo son los cristianos. Todos los de este grupo tienen el río detrás de la línea y la palma puesta. La palma se puede cruzar, ¿vale? Todos tienen la palma puesta y el cristiano que viene de aquí tiene que chocar la mano a un muro. Al que quiera. Puede amagar, puede pasar por todos, pero en cuanto choque a uno, tiene que salir corriendo hacia su campo y que no le toque. Si yo te choco aquí, tú tienes la palma así. Te choco y yo aquí, ¿vale? Tú me tienes que apoyar. ¡Corre! 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 Tiene que llegar hasta donde se le da salido, hasta su campo, ¿vale? Cuando cruce la línea de su campo está salvado, digamos. Si le pillan, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo voy a chocar este grupo y voy a chocar a este. Y cuando le he llegado, todo el grupo tiene que correr hasta la línea amarilla detrás y volver a la línea de inicio. Si cuando yo estoy corriendo, ¿me ha pillado? Y vosotros habéis llegado a la línea todo el grupo antes de que él, cuando me pille, tiene que seguir corriendo para que valga el punto, digamos, ¿vale? Si me pilla, sigue corriendo hasta la línea del fondo del equipo. Siempre es de equipo al equipo, ¿vale? Si sigue corriendo hasta allí, pero todo mi equipo ha llegado antes que él, me habéis salvado. Si no me salváis, yo me convierto en moro y voy al otro equipo. Pues venga, ponlo rápido y vamos a empezar ya. Los grupos son de 15 a 16. Gracias. Marta. ¿Quién quiere hacer el cacho? ¡Saltad ya! ¡Uy! ¡No puede quitarla! ¡No puede quitarla! ¡Vosotros! ¿Quién está en la línea segura? ¡Ha chocado! ¡Ha chocado! ¿Quién ha abierto? ¡Ya pudo tocarla! ¡No puede tocarla! ¡Gracias! 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 Si se quiere, ¿qué se quiere? ¡No! ¡No! ¡Apaola aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Chocame, chocame! ¡No! 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 ¿Qué hace más fatalista? ¡Venga, barba! ¡Venga, barba!